La Liga MX está por reiniciar actividades y lo hará con una coincidencia poco común, por primera vez después de cuatro años se disputará una jornada sin actividad en la Ciudad de México, esto tras una leve modificación al calendario. El Estadio Azul no recibió la autorización para recibir el Cruz Azul vies Pachuca, duelo que se disputará en el Estadio Hidalgo. Imago 7. La jornada 11 del campeonato local se llevará a cabo a media semana, entre el 26 y 27 de septiembre y con los tres equipos capitalinos jugando como visitantes, aunque solo dos de ellos estaban previstos para dicho rol al comienzo de la temporada. América visitará al León, Pumas al Toluca y Cruz Azul tendrá un improvisado viaje a Pachuca para enfrentar a los tuzos por la noche del 27 de septiembre, el partido estaba originalmente programado para el Estadio Azul, pero tras el sismo de 7.1 grados que azotó la capital se cambió la sede. Gracias al acuerdo entre las directivas de hidalguenses y capitalinos, el rol de juego se invertirá entre este y el próximo torneo, desatando así una atípica fecha sin partidos en la capital del país, un escenario inédito desde agosto de 2013, también por motivos extracancha. En esta ocasión fue el terremoto del 19 de septiembre y a finales del 2013 una cuestión política la que alejó el balón de la Ciudad de México. En aquel entonces, Cruz Azul también formó parte de una medida que le llevó a jugar en el estado de Hidalgo. Fue la jornada 8 de la apertura 2013 la que no pudo llevarse a cabo con normalidad en la capital del país, que atravesaba una serie de conflictos de seguridad tras las distintas marchas de los movimientos Yo Soy 132 y de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicha medida de precaución ocurrió tras una propuesta oficial del entonces gobierno del Distrito Federal, preocupado por la falta de elementos de seguridad en ambos compromisos y de cara al informe presidencial del 1 de septiembre de ese año, el primero bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. La solución en aquel momento fue la reprogramación del Partido de la América para el lunes, 2 de septiembre, mientras que el juego de la máquina sí se llevó a cabo en el día estipulado originalmente, aunque en una sede alterna, el Estadio 10 de diciembre de la Ciudad Cooperativa de Cruz Azul Hidalgo. En 2017 y tras una nueva petición del gobierno de la Ciudad de México por la no realización del partido en el Estadio Azul, la máquina consideró su otra casa como alternativa, pero finalmente se llegó a un acuerdo con el equipo del huracán, improvisado local para una fecha fuera de lo común en cuanto a la capital se refiere.